muy buenas a todos chavales y chavalas o remember v2 continuamos con misterios ocultos capítulo 18 de curiosity bueno vamos a ver qué historias nos contáis esta vez vale remira final de copa luego ganan 3 a 0 llegó gomellán se va de bravo le pega el defensa la saca dentro de la portería vale el dentro llega bravo se choca con el defensa y mete un golazo bueno rey aquí quiero que va a tirar bradley la falta no pues bueno pongo a gretman y mira como viene cristal ahí se coloca y bradley si hay súper bugeado ahí no sé y yo creo que esto da fuerzas especiales o algo no entiendo la verdad porque voy a tirar la falta y va a ser gol va a ser gol no lo entiendo ya no lo entiendo este juego está fatal aquí tienes un vídeo y se da cuarema por la banda madre mía así con las esquinas recorte recorte chuta madre mía que para el portero vamos a ver es un poco polémica un poco larga bueno está jugando un partido rápido no online o sea offline y bueno aquí estaba con el mar en hoy de uno entonces vengo por aquí me voy de otro entonces le sigo por aquí no encuentro a espacio pero veo que me viene uno por enfrente donde para atrás con tu regate ren vengo por aquí y luego otra vez para atrás continuó entonces digo ah pues bueno ya ya voy a tirar yo voy a tirar pero me pide el pase y orde alba y se me atraviesa y pues la jugada se me jodió además que fue mano creo no sé sí o sea no entiendo por favor ya tienes varios tiempo para fifa 16 no quiero que esto quede así bueno rem mira aquí te traigo un una cosa bastante curiosa que me ocurrió en este partido vale bueno mira va mi jugador este oscar a buscar el pase filtrado que le había mandado ahí se la rebota bueno la taja terstegen vale y bueno dirás tú rem que es lo curioso de aquí lo que sigue a continuación no a mí me ha parecido bastante curioso ya que nunca lo había visto vale y mira es esto el despeje que hace jordi alba mira le atraviesa la pierna la mitad de la pierna y eso no es todo lo curioso sino lo curioso es que no sale el despeje si así así como se ve no sale el despeje mira le cae bueno voy a alejar un poquito la cámara y bueno mira bastante curioso no le cae se pega el mismo con el balón y acaba siendo gol esto es una cosa bastante curiosa que me ocurrió bueno a mí me ha parecido bastante bastante curiosa que bueno ya va le ha votado le ha ocurrido mal y bueno rem este es mi curiosity vale espero que lo pongas y bueno hasta aquí adiós hay una norma señores de ea que impide que un jugador después de un golpe franco toque el balón dos veces seguidas bueno este clip es mío pero después vais a ver que no es al único al que le ha pasado vale esto es bastante habitual por lo que parece no el portero habéis visto no saca y le vuelve a dar al balón bueno y como ya he dicho será mío pero este es de ses por ejemplo pita fuera de juego va a sacar el portero toca el balón una vez y lo vuelve a tocar y el árbitro no pita golpe franco bueno ahí tenemos esa foto de ese pie yo prefiero los vídeos chavales pero bueno igualmente estas fotos las capturo porque me parecen curiosas no mira una mesilla de noche bueno este tweet que veis ahora es la polla no le dice o regate sin tocar el balón y tal y le contesta algo así pues sí la verdad es que es buenísimo me encantó ese tweet se la dio se la dio bien pero bien bueno faltan partes del juego caras botas etcétera etcétera y fijaros este saque de banda a la venga como en el fútbol es que es la polla fijaros en saque de banda coge el balón con la mano de repente lo echa al suelo y venga aquí no pasa nada seguimos jugando esto 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 es la polla la polla en remojo mira 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 hoy 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 bueno parece que el despeje ha sido un poquito malo no pero es que lo peor no es eso lo peor no es eso lo peor es que el balón bota le da en el tacón fíjate fíjate es que de verdad de verdad de verdad no sé si reí o llorar de verdad que es la polla es la polla bueno fijaros el jugador se sale del campo esto no sé debe de ser las nuevas jugadas ensayadas y de estrategia que tiene el jugador sale del campo y pero luego entra para recibir el balón y fijaros que gol acaba metiendo es que esto es un descontrol o sea estos goles no existen tío en la vida real o sea eso no es un gol porque dices no mira hostia que la ha puesto ahí no no de verdad de verdad madre mía bueno fijaros el motor de impacto lo que ya hemos hablado más de una vez en más de una ocasión y luego bueno todo tipo de jugadas curiosas es que yo no sé ya si llamarlas curiosas yo realmente ya empiezo a pensar que esto es queriendo a mí no me jodas el balón va afuera porque el portero es tan puto retrasado porque madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía es que de verdad es que de verdad y lo mismo baila falla y la tira al palo como hemos visto antes en fin bueno más jugaditas mira tenemos el portero saca y córner gratis por todo el morro no son los controles el bueno el motor de impacto ya hemos dicho no es esto es escalofriante no las entradas que se pueden llegar a hacer aquí después te hablan del fair play pero que es eso tío madre mía lo mismo encima es falta del número 5 no madre mía madre mía hay amigos en fin bueno curiosity más curiosidades bueno el saque en corto vale va por la banda se la pasa un compañero y el rival consigue despejarla bueno el cabezazo todo empieza aquí vale fijaros en el jugador que recibe porque hace un control de estos del señor cangrejo pero fijaros que control fijaros que control o sea y luego encima y luego encima cuando juegas por ejemplo con tu virtual pro que tiene 80 y no se cuanto de control de balón de que no se que o 90 y no se cuanto de control de balón porque no te hace estos controles digo yo del señor cangrejo yo estas cosas no me las explico o sea hacen controles y encima seguimos el balón ahí tal cual y encima a la beca alegría o sea fijaros el control es que es acojonante o sea es acojonante estira la pierna no se como no se como todavía la retuerce y se acaba llevando el balón y controlándolo perfectamente y si os ha gustado ese bueno con este ya lo vais a flipar o sea fijaros en el jugador rojo y blanco el control que va a hacer ah no que es esto que es esto azahara azahara que puto juego de verdad bueno ronald nos mandaba ese y nos manda este también vale bueno vais a ver le va a hacer un pase filtrado ahí está vale ahí lo tenemos en cara al portero bueno va a tirar pero antes de que tire fijaros en el pie derecho oh que no hay pie o que que ha pasado ahí como puede ser esto yo no lo entiendo como puede ser que le traspase el pie de esa forma o sea no tiene no tiene ninguna lógica no o sea no esto es la polla no puede ser y muchas veces hemos hablado el balón si el balón quiere entrar entra y si no quiere entrar no quiere entrar bueno pues en este caso quiere entrar vale quiere entrar fijaros la pala del portero el pase el rebote y el gol es que vaya puto gol de verdad esto voy a hacer un otro capítulo de los goles de la semana de A Sport porque ellos hacen una una pifia pifias de la semana y encima como me decía un chico ¿no? orgullosos ¿no? orgullosos de las pifias de la semana yo de verdad o sea para mí esto o sea eso no son pifias que cometamos nosotros las comete su su juego ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira mira pero ¿qué es esto? mira de verdad este juego es la polla muchas gracias a todos chavales por ver el vídeo muchas gracias por ese like espero vuestros clips ¿vale? bueno tengo ya unos cuantos ¿vale? no os preocupéis si el clip que me habéis mandado no ha salido en este porque puede que salga en el siguiente ¿vale? que tengo ya varios acumulados así es que nada chavales si queréis mandar un clip no problem lo subís a youtube y me mandáis el link tanto por twitter como por facebook ¿vale? que lo tenéis en el vídeo ahí arriba así es que nada chavales lo dicho muchas gracias a todos los que dais like y apoyáis esta serie a ver si de una vez se da cuenta de que esto es la polla y nos vemos en el siguiente curiosity capítulo 19 cerquita de esa capturadora por cierto el link para participar en el concurso de esa capturadora lo tenéis en la descripción simplemente tenéis que hacer retweet y en el capítulo 20 la sortearemos así es que nada chavales un saludito y adiós adiós chao 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 boom remembering the goal por streaming sigo el fifa rem garantiza risa y diversión ¿qué esperas? jugadas ensayadas continúa la saga mejor que ayer peores que mañana hey yao es el plan para rem te mola el fifa suscríbete chao 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 chao